En este video les comparto lo que fue el viaje de Arica a Tacna 2019. El terminal de Arica tiene dos estaciones de buses, se deben dirigir a los que van hasta Perú y Bolivia. Se paga un impuesto municipal por el ingreso. Se toma el bus hasta Tacna que cuesta entre 2.000 a 3.000 pesos chilenos. Este mismo bus después espera en la aduana para que todos los pasajeros hagan el trámite de salida del país. Ojo que si toman taxi desde Arica, muchos de los taxis los van a dejar en la aduana y tienen que volver a tomar un bus que lo lleve hasta Tacna. Ya en Tacna siempre mejor será ocupar el transporte público porque es muy barato. Después del viaje, primero lo primero, comer. En general la comida es económica, el cambio nos beneficia a los chilenos. Sin embargo los precios varían bastante, sobre todo la parte más céntrica respecto a la periferia. Si disponen de varios días lo mejor será que el primero lo dediquen a recorrer y ver precios. Tacna si no es tan grande su parte comercial que se alcanza a recorrer todo en un día. Si buscan recomendaciones les van a decir que vayan a Mercadillo Bolognesi. A mi parecer no es tan barato por eso, recorran todo lo que puedan antes de comprar. Lo único es que van a llegar muertos al terminar el día. Mercadillo Bolognesi. Para tomar los tours lo mejor es negociar. Van a la plaza y hay muchas agencias vendiendo las salidas que generalmente bordean los 20.000 pesos chilenos. En nuestro caso negociamos tanto que pagamos 5.000 pesos por persona en un tour del día completo. Ya les cuento de qué se trata. Primero un paseo por la plaza central contando la historia de cómo se forma la ciudad de Tacna. Luego fuera de la mezquita musulmana. Los animales de flores son un atractivo turístico. En Tacna existen diferentes modelos de animales. Sin embargo, al comienzo eran solo un par de elefantes. A medida que se fue masificando la visita, comenzaron a construir más de estos tipos. Continuando con el tour, se pasa por Pocoyay, Catana, llegando hasta Pachía. Que es una localidad que tiene como comida típica. Y según nos dijeron, nadie puede irse de Perú sin probar. Es el pastel de choclo. Pero no el que conocemos los chilenos, sino que este es un tipo de queque de choclo. Dulce, típico de Pachía. Desde Pachía el tour continúa hasta el complejo arqueológico de Micuya. Que se destaca por ser uno de los legados rupestres de mayor extensión en los Andes sudamericanos. Unos 20 kilómetros cuadrados. Se cree que los restos hallados en Micuya datarían de entre los años 500 y 1000 de nuestra era. Los petroglifos se encuentran hechos sobre piedras calcáreas. Y en cuanto a las figuras, predominan las antropomorfas, astrológicas, fitomorfas, zoomorfas. Como pumas y águilas. Así como también escenas donde hay una clara inclinación al culto de la fertilidad y al agua. Una de las cosas que me llamó la atención fueron las apachetas. Una apacheta del quechua y aymara apachita es un montículo de piedras colocadas una sobre otra realizada por los pueblos indígenas de los Andes. Son verdaderos monumentos de valor sagrado. Si bien no todos coinciden en su significado como ofrenda a dioses de la Pachamama, algunos autores creen que las apachetas nacieron solo debido a la preocupación de los pueblos andinos por el orden. Es decir, por dividir, medir distancias, marcar y separar territorios. Luego el recorrido finaliza en una bodega con degustación de distintos tipos de vinos y piscos. Y luego también degustación de ceviche y otros tragos en un restaurante de Tacna. El tour termina cerca de las 5 de la tarde partiendo a las 10 de la mañana. En la tarde encontramos por internet un tenedor libre que quedaba en Pocoyay. En el local había todo tipo de comidas típicas de Perú. La entrada fueron 7.000 pesos chilenos sin restricción en el horario de salida. La verdad es de lo más conveniente que se puede encontrar en Pocoyay. Queremos almorzar. Ahora un tenedor libre. Tradiciones peruanas. 7.000 pesos chilenos. Comés de todo. Sin parar. Para regresar a Arica el otro día decidimos hacerlo en tren. El horario de salida es muy temprano en la mañana. El precio es un poco más caro como 3.800 pesos chilenos comparado con el bus. Tarda solo 15 minutos más pero el trámite en aduana es mucho más rápido. Los asientos son muy cómodos y además al parecer viaja menos gente. Llegando a Arica el primer trayecto que hicimos fue ir hasta las cuevas de Anzota. No hay locomoción hasta allá por lo que la única forma de llegar es en auto y pedimos un Uber. Conocidas también con el sinónimo de cavernas de Anzota fueron anteriormente el hogar de pescadores chinchorros quienes momificaban a sus muertos hace unos 9.000 años atrás. Habilitadas como un paso costero están a 10 minutos del morro de Arica. Son formaciones naturales propias de la cordillera de la costa. Cubiertas del guano producido por las aves que encuentran refugio en las cuevas y los roguiríos. En el año 2016 se realizó la entrega del paseo costero. Está dotado de baños públicos, estacionamiento, vigilancia, ciclovías, bancas y un horario de atención. La entrada es liberada por lo tanto hay que denunciar siempre y cuando alguien esté cobrando el acceso. A la entrada proveen un casco a modo de protección. Para la tarde había una actividad indígena con bailes y comidas típicas en un terreno conocido en Arica como poblado artesanal. Entrada liberada. Variedad de música, comidas, vestimentas, etc. También en el puerto de Arica venden empanadas fritas de todo tipo y con algo que al menos en mi ciudad no se ve. Pebre de guayaba, mango y maracuyá. Recorrimos en la tarde el centro de Arica buscando algunos tours, pero la verdad Chile no es económico en ese aspecto. Las agencias siempre tratan de vender a precios que no convienen, así que para conocer y viajar barato, lo mejor siempre es hacer todo por cuenta propia. Así que al día siguiente tomamos un taxi hasta San Miguel de Azapa. Nos recomendaron ir primero al Santuario del Colibri para después regresar a pie hasta el pueblo. El Santuario del Colibri no tiene costo o al menos ese día no pagamos. Está en el kilómetro 14 del Valle de Azapa. Se puede encontrar el Picaflor de Arica que está en peligro de extinción viviendo en su hábitat natural. Y uno de los más pequeños del mundo midiendo hasta unos 8 centímetros. Además hay otro tipo de animales y un local donde venden comida, jugos. Caminamos cerca de 2 kilómetros a pie y llegamos hasta el Museo Arqueológico de Azapa. El museo tiene mucho por visitar en su interior, pero lo que más llama la atención es la Sala Chinchorro que alberga los milenarios y ricos restos arqueológicos de dicha cultura. Entre los que destacan las momias, que son las más antiguas del mundo. 15 momias entre fetos, recién nacidos, niños y adultos de hasta 35 años se exhiben en bóvedas especiales donde se almacenan en condiciones de temperatura, luminosidad y humedad controladas. Si después de esto buscan un lugar para comer, no duden en pasar cerca de la delegación municipal a La Picada del Muertito. ¿Por qué el nombre? Porque está casi al lado del cementerio y es bastante conocido. La verdad recorrimos un poco más de San Miguel, pero la idea no es hacer un video tan largo. Lo que no puede faltar en su paso por Arica es visitar El Morro. El Morro posee una vista panorámica de las ciudades de las playas del Océano Pacífico. En su cumbre se accede en auto desde la calle Sotomayor y a pie por el sendero peatonal que está habilitado para estos fines que nace al final de la calle Colón. Nosotros lo hicimos a pie como buenos viajeros que somos. En la cima hay una plazuela con diferentes monumentos y un balcón. También está el Museo Histórico de Arica. Allí se desarrolló la Batalla de Arica en 1880 en el marco de la Guerra del Pacífico. Si les gusta la playa, por supuesto, tienen varias muy cercanas al Morro, donde pueden pasar después la tarde. Hay música, locales de comida, etc. Y esto fue Arica 2019. 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 Gracias por ver el video